Derechito al vicio, somos RSCine y nos encontramos en el barrio de Belgrano Frente a la comiquería en Telequia Store La comiquería cuyo local puedes encontrar en el centro o en esta ocasión en Belgranillo Donde vamos a ver que el ambiente, el local es bastante distinto Tenemos acá unos parches coloridos, tenemos mercas totalmente distintas a las que encontrás en el otro local Así que vayamos a ver que cositas nos encontramos, primero acá vemos ya de una en la entrada Que hay un montón de mercas, un montón de juguetines, un montón de... Acá tenemos por ejemplo cómics y tazas de tus series favoritas de Marvel Bueno, tenemos ahí algunos funquillos Tenemos ahí, bueno, están las novedades de Ibrea que llegan después de las dos Y algunas promociones, algunas promociones con tarjetillas Pero bueno, vamos a ver también que están las típicas figurillas de Dragon Ball Tenés ahí algunas de Doraemon, para elegir, tenés varias de Doraemon Algunos mangas recién salidos de Ibrea Y tenemos, uh, mirá, esos cómics, esos volúmenes coleccionables de X-Men están buenísimos Esos de Marvel son muy coleccionables, muy legendarios Pero si no, tenés también algunos llaveritos, vemos por acá También tenés el almanaque de Volver al Futuro Ah, y por si no se dieron cuenta, ahí nomás tenemos un vinilo enorme Que está bárbaro Ustedes en el club del cómic también vieron que hay un vinilo de Batman Acá tenemos un vinilo lunar, bien llamativo como para que lo veas Pero bueno, de allá en este lado nos encontramos cositas cómics más distintos Libros más copados Varios artbooks, tenemos acá varias novelas Y esos peluchines de Looney Tunes siempre zafan Siempre zafan y revan como regalo Tenemos también algunos figurines por este costado Un lilo y Stitch ahí colgando Y varios, mirá, yo todavía no soy muy fan Hacer rimo de los que son las estatuillas Tipo... No me sale el nombre Bueno, acá tenemos algunos póster copados en la entrada Y miren lo amplio que es Mirá lo amplio que es Pero, obviamente, si vas a pasar, que sea con seguridad Hasta cierto número de personas pueden pasar por ahora Por el tema del COVID, el tema de la seguridad El COVID shock es muy preocupante Entonces, es espacioso como para que entren algunos Y empiecen a ver todo lo que hay O sea, mirá, acá tenemos algunas cositas de DC Comics Tenemos al Joker en su versión más antigua Ah, acá están Estos son los... No me sale el nombre Pero hay varios Hay varios para elegir Tenés acá algunas cositas de Harry Potter Bueno, ahí tenés a Malfoy Tenés a Luna Y algunos figurines chiquititos de plomo Si sos coleccionista de los figurines de plomo Ahí tenés un montón Es tremendo Pero bueno, mientras vamos viendo Qué cosas hay en este local Vamos a ver que A lo largo de este recorrido Vas a encontrar Entre figurines Entre libros Hay bastantes libros populares Para elegir acá Sino posters y cartas Bochas de cartas Coleccionales Tipo Yu-Gi-Oh Tipo Magic Y lo copado Es que no está O sea, no está tan lejos De lo que es la salida del subte Apenas salís del subte Dos cuadritas al costado Por juramento Te encontrarás este local Frente a una heladería Frente a un lugar de empanadas Frente al mercado de Belgrano El mercadillo Donde vas a encontrar Un montón de ofertas Con productos Bastante copados Ofertas gourmet Ofertas culinarias Vendrían a ser Ah, mirá lo que son Esos artbooks Tapadura del Hobbit Es tremendo Pero bueno Apenas girás un poquito Apenas girás un poquito Tenés una mesa En la entrada Enorme Llena de libros De diferentes títulos Están bastante copados De diferentes ediciones Latinoamericanas Españolas Europeas Y mirá acá Los últimos mangas Senseia Slam Dunk En su edición Casemban Que es buenísimo Ese Senseia Pero bueno Vamos a meternos Un poquito más En este lugar Ejo Porque ahí tenés Bocha de póster Para elegir Acá tenés Uh, mirá Unos pitufos En tapadura Tenés acá Muchos más libros Muchos más cómics Ya son ediciones Bien duraderas Tipo ahí tenés Un Drácula De Bren Stoker Ahí tenés un Mirá Un cómic de Billy Elish Y tenés acá Varios libros juveniles Si te gustan Las novelas juveniles O el típico Hobbit En esa edición Ilustrada Está bastante buena O los peluchines Peluchines para el día del niño Peluchines para tu chico Para tu novio Para tu familia O bueno Acá hay Estos son los clásicos Libros de cómo dibujar manga Cómo dibujar cosas Pero muy específicas Y bueno Acá tenemos Al épico personaje De Pratt Por favor Sacate una foto con él Sacate una foto Cuando vayas al local Después etiquetalos Etiquetame a mí Y decí Eh, mirá Estoy con él Por favor A ver Más libros Por acá Tenés toda esta esquina Dedicada a libros Son libros ya populares Y libros nuevos Libros nuevos Que por ahora No han sido adaptados al cine O no han sido adaptados En videojuegos Pero bueno Vamos a meternos A la mesa De super ofertas Porque Acá mira Todo lo que es Maximum Berserk De la editorial española En ese tamaño Inmejorable Lo encontrás En esta mesa Junto Con el Maximum De Bleach ¿Qué es El Maximum De Bleach? A ver Me parece que es De la editorial Panini Vamos a ver Un poquito El grosor De esta cosa Ese es el tomo Número 12 Y ya están Ahí Por la mitad Del arco De los Arrancar Es casi un 2 en 1 O un poco más De páginas Me parece Que un 2 en 1 Y el tamaño Es enorme Es una monstruosidad No sé si llega a ser A 5 O un poco más grande Pero es tremendo A ver ¿Qué nos encontramos Acá al costado? Ah Tenés también El Maximum Gans Uh Gans Que es tremendo Acá Acá lo tienen que reitar Sí o sí Tienen que sacar Sí o sí Los tomos faltantes Pero esto Es una bestialidad Mirá lo que es Esa portada de Reika Queremos tener Esa portada de Reika Acá en el país A ver ¿Qué más nos encontramos? Bueno Vamos a ver Un poquito las hojas Del Maximum Bleach Que son bastante coloridas Lo que son las portadas Las portadas Son coloridas Tenemos acá Toda la revisión Con el Bueno El modismo Obviamente es español Pero no es un español agresivo No se preocupen Igual Más abajo Tenés muchas más Ofertillas Tenés acá Varios tomos A ver Miren un poquito Todavía nos falta Todo eso Para ver Todavía nos faltan Todos esos cómics Todo en la pared Cómics en inglés Lo que vemos acá Son cómics en español Esto es lo último De La Guerra del Reino De Deadpool Ojalá la editorial Nos lo envíe Ojalá Panini Nos lo envíe Y si no tenemos acá Todo lo que es De Omnipress De Marvel Ahí tenés Varias cosas De Spider-Man Del clásico Spider-Man Y de lo último De Spider-Man Que había salido Spider-Woman también Y más abajo Hay más Y más mercha Que si no encontrás Algo arriba Lo tenés abajo En las cajitas de abajo Acá ya Bueno Acá ya tenemos Comics de otras editoriales Tenemos acá Las de DC Comics O si no tenemos De otras editoriales En Tapadura En Mirá Este de Alex Ross Es buenísimo De Justice Si no tenés Varios más A ver Acá Bueno Pasamos por alto Lo que son Las cartitas Para ver Los comics Que están Buenísimos De Marvel Abajo tenés Algunos en español Estos Tapadura De Patrulla X Son muy buenos Y arriba tenés Otros más Son todos Eventos completos Ese de la vida negra El primero Son los primeros Capítulos De su aparición En el comic De Iron Man Así que Tenés que leerlos Si o si Ahí tenemos Algunos de los posters Que le preguntas Al quien te atiende Y tiene varios posters Para darte Y las cartas Ahí tenemos Varias cartas De Magic Está buenísimo Tenés varios dados Los de Yu-Gi-Oh Tenés el paquete De Ghost From the Path Tenés varios De Pokémon También Son sobres sueltos Sobres para que tengas Para que veas Si tenés la suerte De que te toque Una rara O por ahí No Tenés Si no las cajas Que con las cajas Vos tenés Muchas más posibilidades De que te salga Una rareza Ahí tenemos Algunas de Magic Algunos decks Ya armados Y veamos Un poquito Acá La pared De los cómics Que vos Si o si Tenés que leer Los cómics Que si o si Tenés que ver Tenés Killer We Kill It Tenés Ahí de Fatality Tenés Crosset Y ahí Me parece Que vimos Un poco De Warcraft Bueno Acá tenés Varias Billeteras Personalizadas Y Ya Nos adentramos En la parte Del manga Por un lado Tenemos acá Varias cositas De Panini Tenés One Punch Man Tenés ahí Noragami Tenés ahí Dejame ver Tenés Nejima Que todavía No lo terminaron Que sigue en publicación Naruto Tenés los primeros Tomos Hasta los últimos Bueno Los primeros Están atrás Atrás No se ven Pero los últimos Van saliendo Rápido Después tenés Lockina Que ya lo completaron Tenés Golden Kamui Que es un exitazo Bakemonogatari Banana Fish Que nos dijeron Que está bastante bueno Todavía no lo leímos De Planetas Por si querés Algunas series Que no llegaron Acá al país Planeta Tiene varios Pero también Cuestan un poquito más Sin embargo Tenés cosas muy copadas Tenés Kingdom Hearts Que por favor Tienen que traer Mangas de videojuegos Acá al país Tienen que traer Más mangas de videojuegos Oh mira Esta guía de Naruto Es muy buena Es muy buena Porque no lo encontrás O sea Me parece que es la única Que está en español Es la única Que salió en español En todo el mundo Bueno Después tenés Otros titulares más A ver Que nos encontramos acá No solamente hay Shonen Ojo También hay un poco de Yuri Y también hay un poco de Bele Y ya viendo Por este lado Vamos a ver De otras editoriales Como Milky Way Que tiene muy lindas portadas Tiene muy lindas ediciones Algunos unitarios Que valen la pena ver Bueno Ahí tenés el de Astra Tenés el de Siete mil millones de leguas Ah bien También me parece Varios mangas Que son adaptaciones De novelas conocidas Novelas universales Pero basadas al manga O sea tenés una gran variedad Para elegir Pero eso sí Avivate Avispate Y anda Y comprarlo rápido Por ejemplo A ese Devilman Porque se agotan Y tenés que esperar Pedirles que te traigan Ellos te lo traen Pero es mejor tenerlo Ahora que En mil años Bueno Ahí tenemos Los últimos manguitas De Milky Way Y como se habrán dado cuenta Detrás Hay muchos más mangas Así que si no ves Un manga En la estantería Preguntale Al de la caja Que seguramente La computadora Pispé Si les quedaron acá O en el otro local Bueno Acá tenemos más figurines Para coleccionar Más gajaponitos De Dragon Ball Super Tenés bastantes Tenés ahí Un pequeño Astro Boy coleccionable Tenés algunos Legos Tenés algunos De videojuegos Bueno De One Piece También tenés Y más manguitas Pero bueno Mirá lo que es esto Tenés Debajo de todos Esos funquillos Mangas Con tomos Mucho más grandes Tomos más copados Ese Fruit Basket Me parece que era Un dos en uno Ahí tenés Algunas novelas Adaptadas al manga Que están bastante buenas Y estos que están Bárbaros Son los mangas Que vienen con Sus cajitas coleccionables Por ejemplo Magic Night Recher 2 Que tiene que llegar Al país No sabemos por qué Está tan retrasado Tiene que llegar Al país Magic Night Recher 2 Y si no tenés Esta edición De norma Con la cajita La caja Lo recontravale Tenés algunas novelas De Haruji y Susumilla Pipeamos ahí rápido Y acá vemos Todo el catálogo De Ibrea Mirá que largo Es el catálogo De Ibrea Todo ordenadito Por alfabéticamente Para que no te pierdas Y tenés también De Ibrea, España Tenés Ibrea, Argentina E Ibrea, España Vamos a ver Qué grande es este local Y ya Estamos terminando El recorrido Así que muchas gracias Por ver nuestro video Muchas gracias Por comentarnos Siempre estamos leyendo Todos sus comentarios Y gracias por apoyarnos Aunque No seamos muchos Somos los mejores Aunque no seamos Los mejores Somos mercenarios Y aunque no seamos mercenarios Siempre nos vamos Derechito Al vicio Nos vemos en una próxima reseña Nos vemos en un próximo videoblog Y nos vemos en tu comiquería más cercana